Este es un proyecto que se hizo en un principio en Chile, fue muy exitoso. Tiene una característica que para nosotros es interesante y es que por primera vez la protagonista no va a luchar por amor sino por poder. Es una historia en donde ella va a sacrificar el amor de su vida por una sed de poder que la va a hacer llegar a ser la primera dama de un país. Es una protagonista que está basada yo creo que en los valores de la posmodernidad, es una protagonista que quiere todo ya. Y para tener todo ya va a sacrificar a su familia, va a sacrificar a su amor, va a sacrificar a sus hermanos, va a sacrificar a sus amigos, va a sacrificar a todo el mundo por llegar a cumplir su meta que es el poder. ¿Y qué tal el talento, el crew, quiénes son? Tenemos un elenco que yo creo que está muy bien, tenemos de protagonista Christian Meyer, en el reparto está Kathy Sáenz, está Natalia Jerez que acaba de ser un personaje importante en La Bruja, está una niña nueva que es la protagonista que es Karina Cruz que la estamos lanzando y estamos apoyándola para que le vaya muy bien, es su primer papel protagónico. Cristian está muy contento trabajando con ella, tenemos a Jairo Camargo, tenemos a Paula Barreto, tenemos a Genovea Cuervo, tenemos un elenco pues un poco diferente que además algunos de ellos no habían trabajado en el canal, entonces esperamos que sea un producto exitoso. ¿Director? La está dirigiendo Germán Porras con Andrés Marroquín, Germán Porras viene de dirigir a Mari Temer y Andrés Marroquín viene de un periodo como de descanso y de estar trabajando desde el principio en los guiones de este proyecto. ¿Y en estos momentos ya finalizando agosto, dónde está? En este momento estamos en la segunda semana de rodaje, apenas estamos arrancando y ahí vamos, tenemos ya 30 capítulos escritos, estamos muy contentos y esperamos poder tener el producto al aire para finales de octubre. Tratando de ver la nueva ola, la nueva era en que ha entrado Caracol, ¿los productos se diferencian de los que estaban haciendo antes o sigue igual? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que desde un poco, desde La Bruja hemos empezado a hacer cosas un poco más interesantes, entre comillas, llamémoslo así, son productos nuevos que no existían antes en la pantalla, antes nos dedicamos mucho a las novelas y en ese momento yo creo que las series han venido cogiendo mucha más fuerza y series que no tienen que tener una historia de amor siempre en su centro. Estamos desarrollando la segunda parte de una serie que también fue muy exitosa hace unos años que se llama La Mujer del Presidente, que es una historia también de alta tensión donde un personaje va a estar amenazado todo el tiempo, él y su familia va a tratar de estar rescatando y salvando a sus seres queridos y es una tensión de principio a fin. También tenemos en capilla otras series como La Parábola de Pablo, que es la historia de Pablo Escobar, y bueno, estamos como tratando de incurrir en este tipo de formatos que son muy, yo creo que son muy explosivos, que se ponen en pantalla y generan un como movimiento, atraen las miradas y después ya podemos seguir con novelas o con otro tipo de productos. Gracias.